... Esta gran labor para ustedes, que esto es para la gente más necesitada, les agradezco, Dios los va a bendecir, porque cuando uno da, pues Dios los bendice. Nosotros, gracias a Dios, hemos sido también parte importante aquí en el municipio, como Copa Huilde, y como bien lo hago público a ustedes, que lo que es el César es el César. Copa Huilde me vino a hablar, pues él tuvo la buena gestión con los presentes de acá, que creo, que me imagino que son gente que tiene muy buena relación con ustedes, y donde, pues, nos hablaron por transporte, acá están, la municipalidad, pues ahí están las puertas abiertas, y se les va a apoyar en todo lo que se pueda. ...que hemos llevado a cabo en la libertad, como vecino, como líder comunitario, como un alcalde comunitario de la Libertad Petén, que me he ganado un liderazgo por medio de muchos años de trabajo. Y esto ha sido parte de la gestión, por medio de amistades, mis amigos de Paxicía, desde que se les habló, ya estaba la llamada de regreso, y bueno, sí se va a donar la verdura para la libertad. Y yo había pedido una camionada, y me dice Álvaro, si cae, no, te digo que van a ser tres camionadas. Yo me siento contento y feliz, porque muchas familias van a ser beneficiadas en esta situación precaria que estamos viviendo con esta pandemia, pues, no hay trabajo, no hay dinero. Paxicía ha sido un pueblo muy, muy bendecido, con sus tierras productivas, como lo ven ustedes acá, toda esta producción es de Paxicía. Paxicía ha sido el pilar fundamental para el abastecimiento en los diferentes mercados nacionales e internacionales, para ir abasteciendo los mercados con tales productos. Nosotros somos agricultores y transportistas, siempre lo hemos dicho, yo creo que si el agricultor deja de trabajar, realmente la economía se viene al suelo. De manera que nos sentimos bendecidos de parte de Dios al haber nacido, al haber... Desde el día de antes, al de transporte, pues nosotros estamos colaborando con la logística del transporte, y acá con la logística del personal de la MUNI, el salón, eso es de la municipalidad, o sea, entonces lo que estamos haciendo nosotros es colaborar. Ahorita estamos haciendo todo el empaque, todo el proceso de empaque, para así lo repartir a la gente más necesitada. ¿Están colaborando bastantes personas? Sí, claro, acá hay tanto como personal de la municipalidad, como hay amigos y gente de aquí de los barrios que está colaborando al tema del empaque. Entonces, todo esto, pues gracias a Dios, ellos lo están haciendo con todo corazón. ¿Cómo te va a distribuir? ¿Cómo te va a distribuir? Gracias. 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 Gracias a los centenares de amigos que están conectados a través de nuestro portal y agradeciendo de antemano el apoyo de todas las personas que se han sumado a este importante. Gracias. 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 Gracias.